No queremos nosotros que haya esa división, nada, nada, nada. Solamente queremos que participen al diálogo. Es que, mira, hermanos de la prensa, siempre el hermano Rafael Quispe ha dado contra al presidente desde más antes de la marcha. Rafael Quispe entonces no es así considerado parte de los indígenas. Claro, no es pues de las tierras bajas, hermanas. Nosotros queremos que participen las hermanas o los hermanos del tipo. Ahora díganme usted, el presidente se va a equivocar, nosotros vamos a seguir callándonos. Vamos a seguir callándonos. Rafael Quispe es autoridad legítima de las tierras altas del CONAMAC. Quien ha dividido el CONAMAC ha sido el más comprando conciencia a nuestras autoridades. El CONAMAC está vivo.